Hola, bienvenidos al curso de gestión de flexibilidad en redes eléctricas inteligentes que hemos preparado desde Tecnalia. Mi nombre es Carlos Madina y junto con mis compañeros Joseba Jimeno y Nerea Ruiz os daremos una visión general de los requisitos necesarios para participar en los mercados de flexibilidad existentes actualmente, las posibilidades de participación en estos mercados de los recursos energéticos distribuidos y las ventajas que aportan a estos recursos energéticos distribuidos participar en esos mercados a través de un agregador. Este curso es parte del proyecto ENERISLA financiado a través del programa de investigación e innovación de la red Cervera. En este curso empezaremos dando una primera visión sobre los mercados eléctricos, posteriormente entraremos en los detalles del agregador de demanda, haremos una breve descripción del proyecto COORDINET en el que hemos desarrollado una plataforma de agregación y la hemos implantado a un caso real. Dicha plataforma de agregación será objeto del cuarto capítulo de este curso y por último presentaremos las conclusiones que hemos obtenido. Bien, a la hora de hablar de los mercados eléctricos tenemos que distinguir dos tipos de mercados. Por una parte tenemos los mercados mayoristas gestionados por OMIE en el que destacan el mercado diario, el mercado intradiario de subastas y el mercado intradiario continuo. Y por otra parte tenemos los mercados de servicios de ajuste gestionados por Red Eléctrica de España en el que tenemos por una parte servicios de frecuencia como son la regulación secundaria, la regulación terciaria y las reservas de sustitución y los servicios de no frecuencia entre los que históricamente han estado la solución de restricciones técnicas. Recientemente también se han desarrollado mercados de capacidad y mercados de control de tensión. Para participar en el mercado, en los distintos mercados del sistema eléctrico español, las condiciones de participación son distintas. Por una parte, en los mercados mayoristas las ofertas se realizan por unidad de venta o de adquisición, cada unidad de venta o adquisición se corresponde con una unidad de programación, una unidad de programación solo puede estar asociada a una unidad de venta o adquisición y las ofertas se envían en energía horaria máxima, en megavatios hora, con un máximo de un decimal de cada una de las unidades físicas de que se compone en el caso de unidades de venta, es decir, con una granularidad de 100 kilovatios. En los mercados de balance, por el contrario, la provisión se realiza directamente por las unidades de programación o por zonas de regulación, en el caso de la regulación secundaria. Cada unidad de programación debe tener una capacidad mínima de oferta de un megavatio o según se establezcan en las plataformas europeas que se están desarrollando. Y cada unidad de programación se agregarán por sujeto de liquidación responsable del desvío, por BRP. La unidad de programación es la unidad elemental por medio de la cual se establecen los programas de energía y están compuestas por una o más unidades físicas. Se distinguen unidades de programación de generación, de almacenamiento y de demanda. En las unidades de programación de generación se debe establecer una unidad de programación separada por cada grupo térmico cuya potencia instalada sea mayor o igual a 100 megavatios. También se establecen unidades de programación diferenciadas para las unidades de gestión hidráulica. Y para el resto de instalaciones renovables, cogeneración y residuos. En este caso, es necesario establecer una unidad de programación diferenciada por cada tipo de producción. De manera que hay unidades de programación distintas para la producción eólica que la producción fotovoltaica, por ejemplo. También es necesario, por cada tipo de producción, establecer unidades de programación separadas por cada BRP. A su vez, por cada tipo de producción y BRP se establecerá una unidad de programación diferenciada por cada participante en el mercado. Por cada tipo de producción, BRP y participante en el mercado, se establecerá una unidad de programación para la parte que esté habilitada para la participación en servicios de balance y otra unidad de programación que no estará habilitada para la participación de servicios de balance. E igualmente, por las unidades que tengan prioridad o no prioridad de despacho. Por otra parte, las unidades físicas se establecerán con localización eléctrica específica y unívoca para cada instalación cuya potencia instalada sea mayor de un megavatio, de manera individual. O para cada uno de los conjuntos de instalaciones que, teniendo menos de un megavatio, son del mismo tipo de producción, participante en el mercado y BRP, y tienen una suma de potencia instalada superior a un megavatio. Para aquellas instalaciones que sean instalaciones individuales que no forman parte de una agrupación de potencia instalada que llegue a un megavatio, se establecerá una unidad física agregadora por unidad de programación sin localización por cada tipo de producción participante en el mercado y BRP. Y también por cada unidad física, por unidad de programación sin localización por tipo de producción participante en el mercado y BRP, para conjuntos de instalaciones de la misma agrupación cuya potencia instalada sea menor o igual a un megavatio. En el caso de unidades de programación de demanda, se establecerán para la toma de energía por parte de comercializadores o para la toma de energía por parte de consumidores directos. En ambos casos, se establecerán unidades de programación diferenciadas para aquellas unidades físicas que estén habilitadas o que no estén habilitadas para aportar servicios de balance. Y se establecerán unidades físicas en función de la potencia contratada de los puntos de suministro. Es decir, será necesario establecer una unidad física diferenciada para cada punto de suministro con potencia contratada superior a un megavatio. Y se establecerá otra unidad física para el conjunto de puntos de suministro con potencias contratadas iguales o inferiores a un megavatio. En el caso de instalaciones de almacenamiento, se establecerán unidades de programación para las instalaciones irébricas de bombeo. Y para el resto de sistemas de almacenamiento, será necesario establecer unidades de programación diferenciadas para la toma y para la entrega de energía. Y a su vez, se establecerán unidades de programación distintas para cada BRP y cada participante en el mercado. La liquidación de los desvíos se establece en el procedimiento de operación 14.4, en el que se dice que todos los participantes del mercado serán responsables de los desvíos que causan en el sistema. Así, esta función se puede delegar en un tercero, que será el responsable financiero de los desvíos. Y se realizará la liquidación del desvío por BRP. En cada hora habrá una única anotación por BRP. Se establecerá una unidad de liquidación específica por cada BRP y en ella se liquida la actividad de generación y consumo. Por ejemplo, si tenemos una unidad de programación solar con un desvío a subir de 10 megavatios hora más una unidad de programación eólica con un desvío a subir de 5 megavatios hora una unidad de programación de comercialización con un desvío a subir de 1 megavatio hora y una unidad de almacenamiento-consumo con un desvío a bajar de 7 megavatios hora se consolidará el desvío total y se tendrán un desvío a subir de 9 megavatios hora. Además de los requisitos que hemos comentado hasta ahora en cuanto a unidades físicas y unidades de programación para participar en los mercados también es necesario tener en cuenta los requisitos de controlabilidad y monitorización establecidos en el Real Decreto 4.13 de 2014. Aquí se establecen los requisitos de controlabilidad y monitorización para instalaciones de generación, demanda y almacenamiento. En el caso de instalaciones con potencias instaladas superiores a 5 megavatios o para agrupaciones de instalaciones con potencias instaladas superiores a 5 megavatios tienes que estar adscritas a un centro de control de generación. Para las instalaciones de más de un megavatio o para las agrupaciones de instalaciones de más de un megavatio también se establece el requisito de envío de telemedidas en tiempo real que se pueden enviar a través del centro de control de generación o se pueden enviar a través del centro de control de la distribuidora a la que estén conectadas estas instalaciones. Y también para ser proveedor de servicios de balance es necesario estar adscrito a un centro de control. Todos estos requisitos pueden suponer unas exigencias muy altas para instalaciones pequeñas ya que esto significa que deben ser capaces de intercambiar información con los centros de control del operador del sistema tanto el CECOEL como el CECORE que exige comunicaciones redundantes e independientes lo que puede suponer un alto coste económico. A su vez también este envío de telemedidas en tiempo real supone que hay que enviar información en tiempo real cada 12 segundos e incluso si se participa en el proceso de regulación secundaria estas medidas se deben de enviar cada 4 segundos. Y por otra parte el tamaño mínimo para participar en balance es de un megavatio con lo cual todo esto para las instalaciones pequeñas puede ser difícil de cumplir. Aquí la manera de cumplir con estos requisitos se puede satisfacer mediante un agregador de demanda o de generación que será lo que veamos en el siguiente capítulo de este curso. En la primera parte Carlos nos ha hablado de los diferentes mercados de electricidad y ahora en esta segunda parte yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la agregación de la demanda que es lo que va a permitir participar a recursos distribuidos en este tipo de mercados. La flexibilidad se puede definir como la capacidad de los recursos energéticos para variar su consumo o generación en base a algún tipo de señal que bien puede ser de control directo sobre los recursos o bien mediante un mecanismo de precios variables. Tradicionalmente los servicios de flexibilidad han sido provistos por las plantas de generación convencionales conectadas en la red de transporte. Hoy en día debido a la mayor penetración de los recursos renovables existe una mayor necesidad de flexibilidad en el sistema. Además de esto existen nuevos vectores energéticos que están siendo electrificados como puede ser el sector de la movilidad con los vehículos eléctricos o el sector de la generación de calor mediante el uso de bombas de calor. Además de esto cada vez existe un mayor despliegue de tecnologías digitales lo cual permite obtener mejores comunicaciones y capacidades de control sobre los recursos. Todo esto hace que cada vez exista un mayor interés por parte de ofrecer servicios de flexibilidad por parte de sistemas de demanda. En cuanto a los recursos de demanda que podrían proveer de flexibilidad estaríamos considerando tanto recursos de consumo como de generación y almacenamiento conectadas en instalaciones de la red de distribución tanto en media como en baja tensión. En cuanto a los sistemas de generación de frío y calor estos sistemas pueden ser muy interesantes puesto que la inercia térmica que poseen que también puede permitir modular el consumo de su potencia eléctrica manteniendo la temperatura dentro de unos márgenes de confort aceptables y como hemos dicho modulando su potencia. En este caso el control podría estar basado en modificar la consignada de temperatura lo cual provocaría un cambio en la potencia consumida y también en el encendido y apagado de las unidades. Lo que estamos haciendo es de alguna forma almacenar energía térmica en el espacio que estamos calentando o enfriando y utilizando la flexibilidad de este almacenamiento térmico. En este tipo de recursos tendremos dispositivos como vas de calor sistemas de climatización en edificios, calentadoras de agua, calefacción eléctrica, etc. Otro vector importante puede ser de los vehículos eléctricos. Ya que podríamos llegar a modular o determinar cuál es el tiempo de comienzo de la carga incluso cuál es la potencia de carga y en un futuro se podría llegar a inyectar potencia en la red por parte de los vehículos con las tecnologías Vehicle Tourist. Otro tipo de recursos de interés puede ser el almacenamiento eléctrico, sistemas de almacenamiento que se instalan en instalaciones de autoconsumo los cuales podemos utilizar para jugar con la carga y la descarga de las baterías. También consumos diferibles que serían consumos que tienen un perfil de consumo determinado y que podríamos seleccionar su tiempo de inicio y aquí podemos encontrar en el sector residencial por ejemplo electrodomésticos como las lavadoras, las hojillas, secadoras, etc. Y por último, la generación renovable. Podríamos llegar a limitar la producción fotovoltaica por ejemplo para proveer flexibilidad en este caso a bajar y resolver problemas de sobretensiones por ejemplo. En cuanto a los servicios que se pueden proveer por parte de la flexibilidad de la demanda podríamos categorizarlos en dos líneas principales. Por una parte tendríamos los servicios de carácter comercial orientados a las comercializadoras de energía y aquí por ejemplo podríamos hacer uso de los precios variables de la energía para poder utilizar la flexibilidad y diferir consumos de periodos caros a periodos baratos. También podríamos utilizar la flexibilidad para evitar desvíos respecto de las posiciones del comercializador sobre la actuación en tiempo real. En cuanto a los servicios de carácter técnico podríamos dividirlos a su vez en servicios para la operación del sistema por ejemplo relacionados con la regulación de frecuencia por ejemplo relacionados con sistemas de Black Start y también servicios orientados a la operación de la red por ejemplo para la gestión de congestiones, la optimización de tensiones, etc. Cada uno de estos servicios tiene unas características y unos requerimientos muy diferentes. Podemos tener servicios que requieren unos tiempos de activación que puedan ir desde semanas hasta minutos con unas duraciones también que puedan ser de varias horas hasta el orden de segundos y con unos volúmenes necesarios de activación que puedan ir desde los megavatios hasta los kilovatios. Bueno, esto hace que no todos los recursos sean idóneos para la provisión de todos los servicios. En esta tabla podemos observar diferentes recursos energéticos junto con servicios de frecuencia y tensión y podemos observar como aquellas casillas que están en verde indicarían que el recurso puede dar ese servicio y aquellas que están en rojo indicarían que ese recurso tendría dificultades para dar ese tipo de servicio. Entonces vemos por ejemplo que tanto los sistemas de almacenamiento como los sistemas de generación y vehículo eléctrico pues son muy buenos o aptos para dar en general cualquier tipo de servicio de frecuencia y tensión mientras que hay otros sistemas como las cargas térmicas o las cargas diferibles que si bien se ajustan bien para dar servicios de balance por ejemplo en horizontes de tiempo mayores pues no son tanto para dar servicios de balance en tiempos cortos o para dar servicios de tensión. En este contexto el agregador será el agente que actúa como intermediario entre los proveedores de flexibilidad es decir los recursos energéticos controlados los gestores de instalaciones, etc. y los mercados y los usuarios de dicha flexibilidad. Para ello pues necesita implementar una serie de aspectos primero tiene que diseñar y implementar las estrategias de participación en los mercados de flexibilidad que le permita decidir cuánto ofertar y en qué momentos es mejor ofertar. Por otra parte también cumple la función de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de los diferentes servicios en cuanto al volumen por ejemplo de flexibilidad que hay que agregar en cuanto a la implementación de las interacciones con los diferentes agentes usuarios de flexibilidad, etc. Por otro lado también tiene que controlar los recursos finales para cumplir con los acuerdos de mercado, con las casaciones de mercado y con las activaciones de flexibilidad que se le irán pidiendo por los diferentes usuarios de la flexibilidad. Y por último tendrá también que gestionar todos los aspectos contractuales tanto con los proveedores de flexibilidad como con los mercados y usuarios de la flexibilidad en cuanto a la gestión de cobros, de pagos, de desvíos, etc. El proceso de agregación podríamos dividirlo en dos fases fundamentales. El proceso de oferta, que sería el proceso de agregación y el proceso o la fase de operación, que sería la parte de desagregación. En cuanto a la fase de oferta tendríamos que el agregador tiene que conocer las características de los recursos que está agregando el uso, las preferencias de los usuarios y con esto sería capaz de estimar la flexibilidad que puede obtener de estos recursos. Por otra parte, también debe conocer los mercados, qué precios hay en esos mercados, cuáles son las necesidades en esos mercados y con ello intentar hacer una estimación de estos precios y estas necesidades. Conociendo una estimación de la flexibilidad y una estimación de los precios de mercado podría crear las ofertas óptimas para enviar a dichos mercados, intentando siempre sacar el mayor beneficio posible de la venta de flexibilidad. La parte o la fase de operación está relacionada con la operación en tiempo real de los recursos para cumplir con las asignaciones de los mercados. Para ello, el agregador deberá de conocer cuál es el estado de los recursos que está gestionando y conociendo las activaciones y las casaciones provenientes de los mercados, pues deberá de ser capaz de realizar el control para evitar o disminuir desvíos entre las asignaciones y lo que está ocurriendo en tiempo real. Un aspecto a tener en cuenta es el de la línea base. Al final, la flexibilidad hace referencia siempre a una modulación de potencia-energía respecto de una referencia determinada. Esta referencia sería el consumo-generación si no se realiza ninguna acción de control sobre los recursos gestionados. De esta forma, tendríamos que la flexibilidad a subir supone incrementar la generación o disminuir el consumo sobre esa referencia y la flexibilidad a bajar disminuir la generación o aumentar el consumo sobre esa misma referencia. Esto es lo que va a permitir luego evaluar y retribuir el cumplimiento del servicio por parte de los compradores de flexibilidad. Para el cálculo de esta línea base existen diferentes metodologías. Bueno, en continuación voy a mencionar las más importantes. La primera sería la de... basada en días similares que consiste en calcular la línea base en base al promedio de los últimos días con características similares. atendiendo por características similares a que sea en el mismo día el mismo tipo de día festivos o laborables con un consumo energético diario similar y con una temperatura, por ejemplo, externa similar. Y también se puede realizar algún tipo de ajuste sobre esta línea base en base a los consumos justo antes del evento de gestión de demanda que se quiera realizar. Una segunda técnica sería las basadas en técnicas de regresión. En este caso estaríamos hablando de técnicas que tratan las series temporales en base a datos históricos y que pueden incorporar también variables exógenas como la temperatura en la estimación de la línea base. También puede existir líneas básicas basadas en la obtención de la medida justo antes de la activación. En este caso la flexibilidad se mediría sobre los últimos valores de consumo medidos justo antes de la petición o de la activación de flexibilidad. Y por último puede haber dispositivos que puedan ser sujetos a técnicas basadas en el modelado físico del consumo de los mismos. Por ejemplo instalaciones fotovoltaicas en las cuales se podría tener modelos que tienen la producción fotovoltaica en función de la irradiancia y esto permita calcular la línea base de esta forma. Otro aspecto a tener en cuenta sería la diferencia entre el agregador independiente y el agregador comercializador. El agregador comercializador sería una empresa de comercialización de energía que además también ejerce labores de agregación y de venta de flexibilidad. Esta empresa por lo tanto estaría encargada tanto de la compra venta de energía en los mercados de energía diarios e intradiarios como de la venta de flexibilidad en mercados de balance o de congestiones. En contraposición el agregador independiente no ejerce la labor de comercialización solamente la labor de agregación por tanto solo vende flexibilidad y esto puede hacer que provocar desvíos sobre la posición del comercializador asociado. Esto conllevaría que el comercializador tendría sufrir algún tipo de penalización por los desvíos sobre su programa de generación y consumo y además podría recibir ingresos inferiores a los gastos que ha tenido en la compra de energía en caso de que se le pidan reducciones de consumo. Para evitar estos efectos existen diferentes mecanismos que se están discutiendo a nivel europeo. En concreto podríamos tener tres alternativas un mecanismo sin corrección en el cual la comercializadora asumiría los costes de desvíos y también la energía no consumida un segundo mecanismo de corrección sin compensación en el cual a través del operador del sistema se podrían tener en cuenta los desvíos provocados por el agregador y por lo tanto no imputárselos a la comercializadora y un tercero en el cual se corregirían tanto los desvíos como la compensación al comercializador por parte de la energía no consumida. A continuación voy a presentar un algoritmo de agregación para la resolución de congestiones en concreto este es un algoritmo que hemos desarrollado dentro del marco de un proyecto europeo y el objetivo o el modelo de mercado sería el siguiente ¿no? Pretenderíamos resolver congestiones en la red de distribución consideramos que el operador de la red informa al agregador de los periodos de tiempo donde se prevén estas congestiones y por tanto donde se requiere la flexibilidad consideramos también que el mercado de congestiones se abre después del mercado de energía y que la energía desplazada durante la provisión de flexibilidad se puede gestionar en las sesiones de los mercados intradiarios de forma que evitaríamos las penalizaciones por desvíos incurridas por el desplazamiento de la demanda aquí podemos observar la formulación matemática del algoritmo de agregación para la resolución de congestiones tendríamos una función objetivo que pretende maximizar los retornos económicos del agregador con un término que representa los ingresos por la provisión de flexibilidad en el periodo de congestiones dos términos que representan la gestión de la energía desplazada en los mercados intradiarios de energía y un último término que representa los costes de operación de los diferentes recursos energéticos como recursos energéticos estaríamos considerando cargas térmicas cargas desplazables almacenamiento eléctrico generación renovable y generación despachable en cuanto a los costes de operación tendríamos en cuenta los costes de operación de la generación despachable aquella que como energía primaria utiliza algún tipo de combustible y por lo tanto pues tiene un coste del consumo de ese combustible al precio que se valoraría al precio del combustible y las baterías que valoraríamos su coste por la degradación que supone el uso de las mismas y luego para cada uno de los dispositivos o recursos que estamos modelando podríamos tener diferentes modelos de su consumo en función de la consigna de control que estemos utilizando por ejemplo para el sistemas térmicos podríamos tener ecuaciones de balance térmico que nos dicen cómo consume el dispositivo en función de la temperatura exterior de la temperatura de consigna de la temperatura en momentos anteriores y en momentos posteriores en cuanto a los consumos desplazables podríamos modelar su control mediante bueno pues diferir el perfil de consumo de la carga dentro de unos tiempos de inicio y fin determinados las baterías estarían modeladas con su balance energético es decir cómo varía el estado de carga de la batería en función de la potencia de carga o descarga con sus correspondientes eficiencias de carga y descarga y la fotovoltaica pues tendríamos un factor de de reducción de producción asociada a la previsión de generación del sistema fotovoltaico bueno con todo ello tendríamos podríamos formular ese algoritmo de optimización en este caso lo que vamos a ver es un ejemplo del uso de este algoritmo estaríamos agregando sistemas de climatización con una potencia total de 2 megavatios con un rango de control en temperatura entre 21 y 25 grados y con una diferencia entre precios valle y punta en este caso de 37,4 euros el megavatio en la gráfica de la derecha podemos ver la simulación de la potencia consumida sin control es decir lo que sería la línea base sin ningún tipo de control y con una temperatura de confort de 23 grados bueno lo que vemos es que el consumo aumenta durante las horas diurnas y disminuye durante las horas nocturnas en función a la temperatura externa si lo que hacemos es introducir los precios del mercado diario podríamos llegar a optimizar el consumo de los sistemas de climatización para que consuman más cuando los precios son bajos se ve aquí en la línea naranja y menos cuando los precios son altos en este caso pues bueno lo que tendremos es diferentes temperaturas de consigna para conseguir el efecto el efecto que queremos es decir lo que haríamos sería bajar la temperatura para consumir más durante los periodos bajos y luego liberar digamos la acción de control para no consumir durante los periodos de precios altos si además de participar en el mercado de energía participamos en el servicio de resolución de congestiones en este caso estaríamos simulando un caso en el que las horas 17 y 18 queremos ofrecer en regulación a subir con lo cual lo que supone es disminuir el consumo y lo que vemos en el área naranja es como respecto de la situación en la que participábamos en el mercado diario hay un desplazamiento del consumo a tiempos anteriores y tiempos posteriores y eso se ve reflejado también en las señales de control y de esta forma podríamos llegar a ofrecer pues en este caso dos megavatios en el periodo 17 y un megavatio de flexibilidad en el periodo 18 como ha dicho Joseba el algoritmo de agregación que acaba de presentar se desarrolló en el marco de un proyecto europeo ese proyecto es el proyecto coordinate el proyecto coordinate duró desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2022 con un presupuesto ligeramente superior a los 19 millones de euros y una financiación por parte de la unión europea de 15 millones de euros estaba formado por 23 socios más 10 terceras partes asociadas que eran principalmente empresas de distribución ligadas a EDSO la asociación europea de distribuidoras y que participaban como observadores de los desarrollos que estábamos realizando en el proyecto el proyecto tenía tres objetivos principales por una parte demostrar la activación y el aporte de servicios de sistema mediante la coordinación entre TSO DSO y clientes por otra parte definir y ensayar productos estándar que aporten servicios a los operadores de red y por último desarrollar unas plataformas de colaboración TSO DSO consumidores en las zonas de demostración para facilitar el camino hacia el desarrollo de un mercado paneuropeo interoperable así que teníamos tres demostradores uno en España otro en Suecia y otro en Grecia en el que probamos distintos maneras de adquirir servicios para la operación del sistema de recursos conectados en transporte y en distribución el concepto del proyecto era que por una parte los TSO y los DSO informaban de las necesidades tanto a nivel de sistema general como a nivel de red local de distribución a unas plataformas de flexibilidad en la que se establecían los interfaces con los sistemas de TSO DSO se definían los requisitos de datos los algoritmos para la casación de mercados las previsiones de demanda y generación etcétera y en esas mismas plataformas se recibían las ofertas de flexibilidad que enviaban los consumidores prosumidores agregadores sistemas de almacenamiento y productores y tras la casación de esos mercados de flexibilidad se enviaban las consignas de activación a las distintas unidades como he dicho anteriormente se identificaban los esquemas de coordinación más adecuados en función de una serie de digamos que dimensiones que veremos a continuación se definían distintos tipos de servicios para el sistema balance resolución de congestiones control de tensiones en distintos horizontes temporales ya sea del día anterior intradiario en tiempo real o según los tipos de clientes que aportaban el servicio y se definieron en el proyecto también una lista de productos estandarizados para los distintos proveedores de servicio a la hora de hablar esos esquemas de coordinación a qué nos referimos con un mercado central un mercado distribuido un mercado multinivel etcétera bueno pues primero miramos en dónde estaba esa necesidad si era una necesidad local una necesidad central o si estábamos buscando resolver una necesidad central y local a la vez como segunda dimensión miramos a quién era el comprador de la flexibilidad en cada caso cuando tenemos una necesidad central el único comprador será el TSO cuando tenemos una necesidad local puede ser el TSO o pueden ser unos pares y cuando tenemos necesidades centrales y locales puede ser el TSO el TSO agentes externos pares etcétera después como tercera dimensión mirábamos a cuántos mercados utilizábamos para adquirir la flexibilidad que podía ser uno o podía ser más de uno y por último mirábamos a ver si el TSO tenía acceso a los recursos conectados en distribución y en función de si tenía acceso o no se definían los distintos modelos de mercado así tenemos el mercado central en el que es una necesidad central con el comprador el TSO un único mercado e independientemente de si tiene acceso o no a los recursos conectados en distribución lo definimos como modelo de mercado central cuando estamos buscando resolver una necesidad central y local y los compradores son el DSO y el TSO si tenemos un único mercado hablamos del mercado común si tenemos más de un mercado en el que el TSO si tiene acceso a los recursos conectados en distribución hablamos del mercado multinivel y si el TSO no tiene acceso a esos recursos hablamos del mercado fragmentado cuando además de DSOs y TSOs también agentes externos como pueden ser BRPs adquieren flexibilidad en ese mismo mercado hablamos del mercado integrado cuando los compradores de las necesidades ya sean para necesidades locales únicamente o para resolver necesidades locales o centrales son pares que intercambian energías entre sí hablamos del mercado distribuido mientras que cuando hablamos de una necesidad local con el único comprador siendo el DSO hablamos del mercado local en función de los servicios que se consideraban los horizontes temporales los esquemas de coordinación los tipos de productos y los proveedores que se tenían en cuenta se definieron distintos casos de uso para cada uno de los demostradores como podéis ver en la diapositiva se definieron varios casos de uso de balance de resolución de congestiones de control de islas y de control de tensiones con distintos horizontes temporales modelos de mercado y tipos de producto podéis ver en rosa lo que se definió para el demostrador español en amarillo para el demostrador sueco y en gris para el demostrador griego en cada uno de ellos se probaron para un mismo servicio distintos esquemas de coordinación por ejemplo en el caso de Suecia se probó el producto de balance mediante un mercado local o mediante un mercado multinivel en el caso de congestiones se probó el mercado multinivel y el mercado distribuido en Suecia el mercado local y el mercado común en España y el mercado multinivel y el mercado fragmentado en Grecia en el caso del demostrador español este se desarrolló en distintas ubicaciones por una parte se utilizaron instalaciones de gran tamaño principalmente renovables en las ubicaciones de Cádiz y de Albacete y Alicante y por otra parte se utilizaron recursos de pequeño tamaño en Málaga y en Murcia se demostraron los cuatro servicios de los que hemos hablado anteriormente es decir balance resolución de congestiones control de islas y control de tensiones y para poder llevarlo a cabo se desarrollaron distintas plataformas que aparecen en la diapositiva que se muestra en estos momentos como se puede ver se desarrolló una plataforma para resolver congestiones con el modelo de mercado común para resolver congestiones del operador del sistema es decir de red eléctrica y de los gestores de las redes de distribución que en este caso eran E-Distribución e Iberdrola Distribución Eléctrica también se desarrolló una nueva plataforma para el control de tensiones con el mismo modelo común que es Voltaire se adaptó también la herramienta de balance mediante el esquema de coordinación central que existía en red eléctrica y se desarrollaron nuevas plataformas de mercado local para resolver congestiones con el esquema de mercado local En esta parte de la presentación voy a explicar un poco más en detalle la plataforma de agregación que ha desarrollado Tecnalia dentro del proyecto Coordinet y su aplicación a un caso práctico A modo de repaso en esta transparencia se pueden ver las distintas plataformas que se desarrollaron dentro del proyecto Coordinet y donde se sitúa la plataforma de agregación de Tecnalia Se puede ver que por un lado se relaciona con las plataformas de mercado y por otro lado con los proveedores de flexibilidad El objetivo de la plataforma de agregación a la que le hemos denominado Agreflex es permitir la participación de un agregador de recursos energéticos distribuidos en mercados de flexibilidad comunes para resolver necesidades del deseo y del deseo o locales para resolver necesidades del deseo Hemos considerado la agregación de distintos tipos de recursos energéticos distribuidos como ha comentado Andrés Joseba como cargas térmicas que incluirían por ejemplo sistemas de climatización almacenamiento eléctrico en baterías o generación renovable como solar fotovoltaica Las funcionalidades que tiene la plataforma de agregación son las siguientes Por un lado la agregación consistente en la estimación de la flexibilidad disponible y la definición de las ofertas de flexibilidad a enviar a los mercados que éstas incluyen la energía a subir o bajar y el precio La desagregación que consiste en determinar las consignas de operación de los recursos energéticos distribuidos en tiempo real para cumplir con el programa casado en el mercado Comunicaciones con los mercados común y local con los recursos energéticos distribuidos para temas de monitorización y control y con proveedores de servicios externos como pueden ser proveedores de información meteorológica ya que esta información es necesaria para realizar el cálculo de la flexibilidad disponible Y por último otras funcionalidades como modelos de ajuste de los parámetros de los DERS algoritmos de previsión de precios de mercados y bases de datos en las que se almacena toda la información gestionada por la plataforma de agregación y permite la interacción entre las diferentes funcionalidades En esta transparencia se puede ver la arquitectura de la plataforma de agregación que hemos desarrollado y las diferentes tecnologías empleadas para su implementación Cada una de las funcionalidades que he mencionado anteriormente se implementa como un módulo independiente realizándose la interacción entre ellas a través de las bases de datos En las siguientes transparencias voy a explicar un poco más en detalle cada uno de los módulos de la plataforma de agregación La funcionalidad de agregación la hemos implementado dentro del módulo Market Optimization Este módulo implementa los algoritmos necesarios para estimar la flexibilidad y definir las ofertas para participar en los mercados Se pueden implementar diferentes algoritmos en función de la estrategia de agregación que se quiera seguir pero en principio estarán orientados a maximizar los beneficios del agregador por la participación en los mercados de flexibilidad Por ejemplo se podría definir un módulo Balancing Beader que incluiría el algoritmo necesario para definir las ofertas para participación en balance o Congestion Beader para los algoritmos para participar en los mercados de congestiones En concreto dentro del proyecto Coordinet hemos implementado el algoritmo de congestiones que Joseba ha descrito anteriormente La funcionalidad de desagregación la hemos implementado dentro del módulo Deer Management Este módulo incluye por un lado los algoritmos para determinar las consignas de operación en tiempo real para cumplir con los resultados del mercado y por otro lado la monitorización de los DERs en tiempo real que es consistente en la adquisición de medidas y estados El algoritmo para la determinación de las consignas está basado en control predictivo MPC que tiene en cuenta estados en tiempo real y previsiones y que busca minimizar los desvíos en tiempo real con respecto al programa casado en el mercado Se han establecido comunicaciones de tres tipos por un lado las comunicaciones con los DERs por otro lado las comunicaciones con los mercados y por último comunicaciones con proveedores de servicios externos Las comunicaciones con los DERs se han incluido dentro del módulo Deer Communications que tiene como objetivo establecer las comunicaciones necesarias para llevar a cabo la monitorización y el control en tiempo real Están basadas en un sistema de broker de mensajes con mecanismo de suscripción y publicación Las comunicaciones con los mercados están implementadas dentro del módulo Market Communications Se han establecido por un lado comunicaciones con los mercados comunes y por otro con los mercados locales y están basadas en un sistema de cliente y servidor Dentro del proyecto Coordinet las comunicaciones con el mercado común se han establecido directamente con red eléctrica para participar en el mercado de restricciones técnicas por lo que cumplen con los requisitos y estándares establecidos por red eléctrica en concreto con el estándar IF62325 En el caso del proyecto Coordinet la plataforma local se ha desarrollado dentro del proyecto por lo que las comunicaciones se han desarrollado en Python y son específicas para el proyecto Por último se han establecido comunicaciones con proveedores de servicios externos en este caso con proveedores de información meteorológica ya que variables como la temperatura exterior y la radiación solar son necesarias para realizar una estimación del cálculo de la flexibilidad disponible En concreto se han obtenido informaciones de dos fuentes de datos por un lado con el servicio Open Data de AEMET la agencia estatal de meteorología y por otro lado con Tecnalia Meteo Por último otras funcionalidades se han implementado dentro del módulo Auxiliary Components incluyen algoritmos de previsión de precios de mercados eléctricos y modelos de ajuste de parámetros de los DER que utilizan modelos de regresión como regresión lineal filtro de Kalman para actualizar los valores de los parámetros de los DER en base a medidas históricas Y por último las bases de datos en las que se almacena toda la información manejada por la plataforma de agregación y que además permite realizar la interacción entre los diferentes módulos Hemos definido dos tipos de bases de datos Bases de datos de series temporales en las que se almacenan información sobre medidas y estados de los DER y bases de datos relacionales en las que se almacena todo el resto de información como ofertas precios previsión meteorológica parámetros de los DER etc. Para validar las funcionalidades de la plataforma de agregación se realizaron pruebas en dos pilotos diferentes Por un lado en Málaga en la que se consideró la agregación de diferentes edificios del Ayuntamiento de Málaga y se probó la participación en el mercado de congestiones comunes diario y en el mercado de congestiones locales diario e intradiario También se realizaron pruebas en Murcia en las que se consideró un edificio del Ayuntamiento de Murcia y se probó la participación en el mercado de congestiones locales diario En esta transparencia se puede ver la flexibilidad disponible en cada uno de los pilotos Por un lado en Málaga se agregaron diferentes edificios en los que se disponía de solar fotovoltaica sistemas de climatización y baterías En Murcia un edificio del Ayuntamiento en el que se disponía de un sistema de climatización Por último a modo de ejemplo voy a explicar uno de los test que se realizaron dentro de la demo de Málaga para validar la plataforma de agregación En concreto se consideró la participación del agregador en un mercado local de congestiones intradiario que tenía como objeto tener flexibilidad para resolver de forma local congestiones en las redes de distribución ese mismo día con una duración de 15 minutos y que está pensado para participación de FSPs de pequeño tamaño de menos de un megavatio conectados en baja tensión En este diagrama se puede ver las interacciones que tendría que realizar la plataforma de agregación con la plataforma local para participar en este mercado El día anterior el agregador enviaría los baselines de sus FSPs Es el mismo día la plataforma de agregación recibiría las necesidades del DSO de la plataforma local y en base a esto realizaría una estimación de la flexibilidad disponible y enviaría a la plataforma local las ofertas de flexibilidad incluyendo precio, volumen y localización A continuación la plataforma de agregación realizaría la casación de las ofertas recibidas y enviaría esta información a la plataforma de agregación Por otro lado en tiempo real el agregador estaría continuamente monitorizando sus FSPs y en el momento de la congestión calcularía las consignas de operación aplicar y se las enviaría a los FSPs En concreto se consideró en esta red de distribución una congestión en el nodo 529 de ese mismo día en el periodo de tiempo de 11.30 a 11.45 para lo cual el DSO necesitaría flexibilidad a subir Se consideró la participación de estos recursos flexibles que he comentado anteriormente de la demo de Málaga Por un lado el agregador estaría en tiempo real continuamente monitorizando los DSPs En esta tabla se puede ver a modo de ejemplo las variables que estaría monitorizando para el sistema de climatización de Tabacalera Polo Digital Estas se recibirían cada 10 segundos y se almacenarían en una base de datos En estos gráficos se puede ver la herramienta de visualización que hemos desarrollado dentro del Grafana dentro del proyecto Coordinet Estas corresponden como ejemplo de variables monitorizadas en una zona térmica en las que se representa la temperatura interna en verde la temperatura de consigna en naranja y el estado en azul Y estos gráficos muestran los valores de algunas variables globales como la potencia activa reactiva o la corriente El primer paso como he comentado antes sería que el día anterior el agregador envía los baselines de los DER a la plataforma local Hemos utilizado diferentes métodos en función del tipo de DER Para el sistema de climatización de Tabacalera Polo Digital hemos utilizado un algoritmo basado en promedio de valores históricos de días similares Para ello hemos desarrollado una herramienta en Java que permite parametrizar el número de días anteriores que se consideran para el cálculo y la tolerancia en las variables de tiempo para que dos días puedan considerarse similares En este gráfico se puede ver la línea base estimada para el día de las pruebas Para el resto de DER hemos utilizado una simulación en base a modelos físicos Por ejemplo para los sistemas fotovoltaicos en función de previsiones de radiación solar En estos gráficos se pueden ver las líneas bases resultantes para Tabacalera Microgris y para Tabacalera Smart City El siguiente paso en el diagrama sería la recepción de las necesidades del DSO que ya hemos comentado antes la plataforma de agregación recibiría un mensaje en el que necesita flexibilidad a subir para el periodo de tiempo de 11.30 a 11.45 en el nodo 529 Este sería el mensaje XML que recibiría el agregador En base a esto en el siguiente paso el agregador utilizaría el algoritmo de optimización implementado dentro del módulo Market Optimization para estimar las ofertas de flexibilidad que serían las que se pueden ver en esta tabla En estos gráficos se puede ver el perfil resultante de aplicar dicha flexibilidad para polo digital paseo marítimo y microred El siguiente paso la plataforma local casaría las ofertas y enviaría un mensaje con los resultados a la plataforma de agregación En este caso resultó que se aceptaron las ofertas completas enviadas por el agregador a un precio de 500 euros por megavatio y este sería el mensaje XML que recibiría el agregador con los resultados Por último en el momento de la congestión la plataforma de agregación estimaría las consignas a aplicar a los diferentes recursos flexibles para dar la flexibilidad comprometida en el mercado En este caso en concreto tenía que aplicar una temperatura de consigna de 20,5 grados al sistema de climatización de polo digital lo que significaba bajar un grado y descargar las baterías de microred 3,3 kW durante los 15 minutos que duraba la congestión En estos gráficos se puede ver cómo realmente durante el periodo de congestiones se aplicaron las consignas que se muestran en la tabla cómo bajó un grado en el caso de polo digital y cómo las baterías se descargaron durante los 15 minutos correspondientes Con esto se demostró que se alivió la congestión en parte y una vez finalizadas las pruebas el agregador enviaría las consignas necesarias para restablecer los estados iniciales de los equipos Una vez vistos los desarrollos realizados en el proyecto Coordinet pasamos a las conclusiones generales Por una parte tenemos las conclusiones en cuanto a la participación en los mercados En este caso la participación en los distintos mercados exige la constitución de tantas unidades de programación como sea necesario según establezca la normativa vigente Aquí hemos visto que se diferenciarán unidades de programación de generación demanda y almacenamiento y estas unidades de programación estarán formadas por una o varias unidades físicas de acuerdo a los criterios de agregación establecidos y que hemos visto al principio del curso En el caso de las unidades de programación de generación conviene resaltar que no se pueden mezclar diferentes tecnologías de producción dentro de una misma unidad de programación También es necesario separar por aquellas que están habilitadas para aportar servicios de balance y las que no lo están También es necesario decir que para las unidades de demanda será necesario establecer unidades de programación diferenciadas por cada comercializador que tengan En cuanto a los requisitos técnicos hemos visto que los requisitos a cumplir para la participación en los distintos mercados pueden resultar muy exigentes para las instalaciones de pequeño tamaño ya que se exige un tamaño mínimo de un megavatio para la participación en servicios de balance Se exigen sistemas de comunicación redundantes e independientes para el intercambio de información con el operador del sistema y es necesario enviar información cada 12 segundos o cada 4 segundos si se aporta regulación secundaria Todos estos requisitos pueden ser muy exigentes para las pequeñas unidades y aquí es donde el agregador puede aportarles un valor bastante importante Los desvíos se liquidan por BRP de forma conjunta para la actividad de generación y de consumo en una unidad en una única unidad de liquidación específica por cada BRP y aquí nuevamente el agregador puede aportar un valor diferencial ya que permite agregar los desvíos de distintas unidades Como conclusiones de la plataforma de agregación podemos decir que la plataforma permite la participación del agregador en mercados de congestiones comunes y locales con diferentes horizontes de tiempo diario o intradiario Es imprescindible para el agregador disponer de capacidad de monitorización en control en tiempo real Aspecto que no siempre es sencillo ya que puede que los equipos sean antiguos o que tengan instalado software propietario Es importante también que la plataforma disponga de modelos que representen de forma precisa el comportamiento de los DERS ante diferentes acciones de control para poder estimar de forma precisa la flexibilidad y por tanto minimizar desvíos Por ello la importancia de disponer de algoritmos que actualicen los valores de los parámetros en base a datos históricos Los algoritmos de desagregación basados en control predictivo permiten definir las consignas de operación en tiempo real una vez conocidos los resultados del mercado teniendo en cuenta estados en tiempo real y previsiones Y por último es importante definir mecanismos apropiados para gestionar el efecto rebote Por ello por ejemplo el algoritmo que hemos desarrollado nosotros para participar en congestiones es innovador ya que permite esta negociación en los mercados convencionales intradiarios de energía Y con esto damos por finalizado el curso de gestión de flexibilidad en redes eléctricas inteligentes Muchas gracias a todos Aquí podéis encontrar nuestros datos de contacto en caso de que tengáis alguna duda en relación al curso Gracias por ver el video Gracias por ver el video.